hola qué tal amigos buenas tardes buenos días buenas noches espero que se encuentren muy bien el día de hoy me encuentro por acá en san pedro el saucito en el restaurante el moreno con doña carmen y luego un invitado que este día me va a platicar de cosas muy interesantes él es maros buenos días buenas tardes encantado si vamos a platicar de tu vida de lo que tú quieras este para que la gente sepa y se entere quién es marzo a las manos eres de aquí de hermosillos de la h de la edad yo de 26 años 26 años muy bien este platícame este mar es cómo fue tu niñez desde aquí en hermosillo donde te ubicabas bueno yo empecé un barrio acá al nor poniente hermosillo el saguaro aunque es uno de los barrios más populares aján muy bonito yo creo que en las noticias no en todo y nada pues una infancia relajada la infancia rodeada de ámbitos muy un contexto peligroso vamos así en aquellos tiempos te hablo de dos mil cinco meses que empecé a conocer la calle claro y nada una familia muy con muchos valores que siempre al pie de una buena educación tener buenos pilares en casa que nos enseñan buenos valores yo creo que más que nada pero más que nada el amor de familia unidos estamos cuidándonos entre nosotros y todo va a estar bien y divirtiéndose en familia la escuela casa y hasta que tengas una edad va a trabajar eres cantante es compositor claro este cómo se te dio eso o cuándo se te dio a ti la idea de todo de componer cuando te hice cuenta realmente me cuenta tarde si empecé más que nada pues a salir más que nada de las vivencias malas que tuve tuve una experiencia con el deporte primero aunque y a raíz de eso de que pues sufrí una lesión y pasé por una nostalgia bien difícil como que no lo encontraste en todas las cosas no encontraba un gusto y una pasión y una vez que andaba por el centro de con mi madre en una tienda departamental con w entonces pues mi madre no hacen sus compras y yo me fui por ahí metiche a las televisiones a los instrumentos no les llamó la atención y empecé a acariciar un piano y que está encendido para mi suerte mira que empecé a escuchar así y esa esa intuición de haber picado y suena mejor aquí y me gustó me divirtió y realmente entendí como que despertó un cariño en mí no los instrumentos sí y el ámbito musical empecé más que nada por el lado de los instrumentos más que componer o cantar eso fue algo que ya con el tiempo después ok pero empecé tocando guitarra el pianito y unos cristianos que practicaban atrás de mi cuadra música que es ese yo me acercaba y por la ventana escuchaba abría mi ventana en el segundo cuarto ya para escuchar el ruido y me sumaba por la y uno pues chiquito pues no muestra una molestia claro y ya me sea pásenle bien escucha te gusta así y yo pues sí con él me va a mi cuaderno y luego que apuntar las rayitas aquí a que yo ponía los puntitos de cómo tocar la guitarra llega a mi casa y yo practicaba con el cuaderno y ahora me tocó youtube a mí en aquellos tiempos que era más de oídos y bueno nada pues despertó mucho en mí la música en cuestión de instrumentos ya que se apasionaban y cantaban ya conforme el tiempo pues quiere subir a tocar y nosotros y ahí perdí un poquito el miedo de platicar con los propios músicos es que no sé él es que todo músico yo creo que es identificado con eso que que al momento de que le prestan algo tiene la expectativa de llenar los oídos del otro no pero realmente está como en el entre de empezar y tenemos miedo de hacer las cosas es romper esa barrera de mí cuál fue la primera canción que te dio que se te dio a ti para cantar que dijiste es esta me gustaría para entrar al escenario bueno que se te dio que hiciste o que te impusieron de repente no bueno a mí me gusta mucho eranitos verdes y rey muy bien de la vieja escuela mes ojo empecé con gusto propio de escuchar rock por mi hermano que fue más rock pesado de panda de música en inglés que vende y todo eso por gusto de escuchar sí pero de hacer realmente fue más boleros poperos como rey que viene haciendo pues pepe hilar esos gustos entonces música con la que realmente empezar a dejarme la música muy bien pues muy bonita música y muy buena muy buena referencia este cómo es que se te ocurre a ti el ponerte el nombre maros porque ahí está en el vaso también baros mira están son seis letras seis letras maros tuviera pedido marques aunque marqués marques es mi primer apellido paterno baja la h pues vienen presentando las tres moncillos que hay un poquito de idea de la o por obregón es una ciudad en la que compartí cinco años a mira y ahí realmente siento que me enfocé como una persona adulta que soy ahora aprendí demasiado de la vida en obregón y realmente es donde yo dije esto es lo que quiero en mi vida la zeta por más que son marques aunque aunque a bien al final porque maros siento que no hice y se escucha bien fíjate se oye bien así que podemos encontrar en las redes sociales en youtube esté en todo en todas las plataformas para que busquen por favor él es un talento sonrónense que anda en busca de las oportunidades claro a veces se nos dan a veces no pero bueno maros este ha centrado a concursos a realities también sí como te ha ido por ahí he probado suerte aunque sí me ha ido relativamente nuevo mal pero tampoco así que es súper bien claro es como todo te va bien te va mal y hay que estarle siempre innovando y sigue haciendo si no es uno es otro sino juana es tacha entonces hay que seguirle no porque es hacerse las experiencias exactamente porque las las malas experiencias son al fin de cuenta de experiencia y hoy en día esas experiencias son los que hacen a uno así es más vivo así es has andado por muchas partes este el movimiento que traes ahorita es urbano urbano es conocido de artistas ya dijo el otro jalado pero bueno el género a nivel mundial está pues muy bien posicionado claro que realmente lo consume aquí el estado de sonora méxico en general que de hecho lo consume demasiado pero hay algo que destacar ahí a día si es que no exportamos ese género nosotros no verdad lo pues yo creo que somos los países que más lo consumimos así es cortamos fíjate que si todos los todos todos consumimos puerto rico y este cómo se llama el otro este colombia y es muy bonito es muy bonito porque son música que nos inspiran o sea nos aloca pero sí es cierto eso eso de que de que un exponente sonorense digamos porque no verdad puede ser tú hay que ser un mexicano no 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 ha trascendido no claro pues yo creo que te le estamos dando tengo muy fuerte lo que es el regional mexicano muy fuerte realmente yo también lo contó mucho gusta mucho lo que eres de nuestros colegas que dio pues en nuestro local cari león lo carence claro que de hecho me tocó entrevistarlo alguna vez cuando era del otro grupo bueno si no sé si se puede nombrar ese nombre pero tengo mucha cercanía con esos chicos y la verdad que yo les aplaudo mucho lo que han hecho porque más que nada por ellos pero la gente viene arrastrando generaciones nuevas y nos inspiran como a mí también en dado caso así si se puede lograr esos a esos números a esos expectativas esos logros de que pues acá han ganado recientemente un grammy y va a ser en la auditorio nacional han dado en los premios lo nuestro y todos a sinceramente muchas felicidades para este cantante que está exponiendo está rebasando barreras muy importantes para perdón para los sonorenses y este y ya 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 ahí la lleva el muchacho le deseamos todo lo mejor este oye y a ver maros tú este ha tenido acercamiento también fotografías lo has conocido artistas como sí sí pues la vía me ha puesto en las situaciones en el centro yo soy de los que creemos ya las energías no sé si tú lo compartes claro de que los vais buenos te van a traer para atrás en libras buenas no claro y yo quedando en este movimiento pues pues también por influencia porque mi hermano y yo dije ajá iba a traer la cafetera y nos va a servir hacia doña carmen y si hombre siempre está abierto ese restaurante por acá que día descanso ya carmen a ver los lunes los lunes todos los días de 8 a 4 de 8 a 4 y los lunes no porque los lunes va a conseguir los consumibles y este y ahorita en buen platique no de una vez que lo que tiene este para acá este sé que lo que lo que lo que lo que le ofrece a la gente la carne con chile mate que que yo tengo una especialidad el cocido y la capirotada pero todos los días tenemos carne con chile machaca tamales de carne de elote y quesadilla amonos y blanquillos al gusto todos los desayunos aquí allí está sobre la carretera a zamora llega gente de todo de la que va a trabajar y la que viene simplemente a comerse un buen taco no sé así y usted lo prepara todos la gente que pasa por aquí la que anda trabajando los traileros que van de paso y que dicen vamos a llegar a regar unas matitas a ver los terrenos que tiene terrenos aquí van a ver cómo les ha ido para allá y los que no tenemos pues también y los que no tienen también sí claro pero fuera de vista tiene en el cerro aquí frente frente a lo que es la finca verdad así es muy bien perfecto vamos a saber con el favor de dios claro que sí doña carmen castillo que siempre nos resiste con mucho con mucho gusto